Música 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 Bueno, vamos a hacer el unboxing del disco de las pelotas, Cordero en la noche Bueno, ha sido grabado en el 92, fue el primero de esta banda que era de sumo Bueno, Germán de Afuncho y Alejandro Socol formaron las pelotas Y Diego Arnedo y Ricardo Moyo formaron divididos Bueno, vamos a ver, también es tipo... No es una bolsa, una funda envasada al vacío, sino que tipo funda Bueno, acá tengo, fíjense, el CD Como ya no tengo funda o protectora Bueno, para mí la pelota fue una de las bandas que también formó mi adolescencia Así que me tenía que comprar el vinilo de la pelota No, está viendo que también está distribuido por DVN Un vinilo simple, no viene con insert Con nada Bastante sencillo Tiene muy buena calidad La portada Y el disco Fíjense en la etiqueta, roja, muy linda Cordero en la noche Bueno, les voy a comentar el precio Este disco lo compré Bueno, un vendedor de Mercado Libre Que lo conseguí barato Bueno, barato en comparación de otros vendedores Que lo vendían Más o menos, valor de referencia 15 dólares 15 y 7 dólares Lo conseguí más o menos En 12 dólares Más o menos Pero bueno, vale la pena Tendránlo para la colección Espero que... Bueno, este ha sido el único disco que ha cerrado las pelotas Está en vinilo Espero que saquen más Muy buen disco Primero, vamos a ver el sonido que tiene No dice nada de la ficha técnica Si está remasterizado Creo que las pelotas sacó Al principio, en el 92, sacó El disco del vinilo Bueno, estoy muy seguro Tendría que averiguar Bueno, espero que les haya gustado Esto ha sido todo Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!